Bueno, hoy es el día final. Hoy sí que parece ser que Marcelo con sus 40 años va a decir adiós al fútbol. 42. O 42 años, bueno, yo te hacía más joven. Yo te daba 35. Gracias. Llego de Argentina un día, ha trabajado a España, se ha quedado en España y aquí ha hecho su vida. Bueno, han sido muchos años de fútbol. Creo que 42 años como portero podría seguir, pero has dicho que vale. Basta, sí, porque este año las lesiones ya no me respetaron mucho por mucho trabajo. A la edad también un poco influye bastante. Y nada, sí, me retiro en el club que he empezado, que es en el Viescas. Y lástima que hemos descendido ya muchas jornadas atrás. Pero bueno, muy contento de lo que he dado en el club. ¿Qué sensaciones has vivido en el club? Muchas, muchas sensaciones muy buenas. Muchas alegrías, pocos disgustos, muy poca cosa. En realidad, todos los años que estuve fueron casi todos ascensos y años que nos mantuvimos. Este es el único año que descendí con el equipo. Y nada, las sensaciones son muy buenas. ¿Quién le ha dado más? ¿Tú al fútbol o al fútbol a ti? Bueno, yo he dado todo lo que pude, ¿no? Llega un momento que ya el cuerpo no da con la edad y es lo más grande que llegué. ¿Y lo más bonito que has pasado en estos años en el fútbol? Pues poder tener un ascenso con mi hijo y jugar con él unas cuantas temporadas y eso fue lo más bonito que... No todo el mundo puede decir eso, ¿eh? No, la verdad que no. Muy pocos. Yo creo que aquí en España, en fútbol así regional y nacional, muy pocos creo que ninguno me parece. ¿Y qué sentimientos hay cuando un hijo y un padre juegan juntos en un equipo? Es algo increíble. Es algo que no se puede describir, ¿no? Es algo muy bonito que a veces en partidos que yo me paro todo y él marca, que ha pasado en la temporada pasada, que hemos ascendido, superaba, él metía goles y que son sensaciones indescribibles. ¿Y cuando hay un enfadado entre jugadores y casualmente es con tu hijo, te enfadas o te callas? Pues yo me he enfadado, no he enfadado. No, no, no. Me he enfadado. Yo entro al campo y somos todos amigos, pero somos jugadores de fútbol que cometemos errores, pero yo me he enfadado, me he enfadado mucho. Muchas veces me he enfadado y le he gritado muchas veces que sí que sí. Hay una cosa muy bonita y es que lo que tú has dicho, es una pena que el Viescas haya defendido, pero hay algo muy bonito y es que todos los equipos hablan bien del Viescas. Hemos visto a los Viescas dando todo lo que tienes. ¿Eso queda para la historia? ¿Qué te parece, no? Muchos equipos, una trayectoria increíble en tercera, pidiéndola ahora en muchos campos, fuera de casa, aquí también. Bueno, se ha visto hoy que el equipo ha luchado, hemos tenido un palo al final, que a ellos se les complicaba un poco lo que era la clasificación, pero sí, la verdad que es increíble. Lo que hemos hecho este año, hemos tenido suerte nomás. Marcelo, te vas de fútbol, pero te vas de verdad, ¿no vas a hacer nada con respecto al fútbol? Pues de momento mi cabeza nada de fútbol, descansa, queda una jornada, es un tebo, la vamos a disfrutar y luego descansar un poco y ya veremos. Bueno, lo que un día te enamoró al final, termina enamorándote más, ¿eh? Que uno nunca se sabe. Marcelo, felicidades por tu trayectoria, por todo lo que le has dado al fútbol, espero volverte a ver en el fútbol algún día y que te vaya muy bien. Pues vale, muchísimas gracias. A ti, Marcelo. Venga, adiós. Ponla bien, ponla bien. Sigo en aquel momento, se desvaneció, desapareció. Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh. Solo te veo, solo te deseo, eh oh. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime. Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, 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 hoy. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, Sofía. Dice que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que él te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo, eh oh. Solo te veo, solo te deseo, eh oh. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime. Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy, hoy, hoy, hoy. Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, Sofía. ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sofía. ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía. Sigo sin tu mirada. Sigo sin tu mirada.